Ahora, doctor Arellano, por ejemplo, nos dice MC Rosero, la carrera 24 Cristo Rey ya está invadido con las carretillas y yo he visto que en esta administración, no sé si por el COVID, no sé si por falta de gestión, se ha incrementado el número de carretillas nuevamente con frutas y me ha tocado varias veces estar detrás de ellas en el vehículo, andar al ritmo de ellas y yo no veo ninguna gestión por parte de ustedes. Nosotros continuamente lo invitamos, doctor Arellano, y siempre hablamos de que se está dialogando, se está buscando, pero el diálogo tiene que ir acompañado por acción, porque si no esta ciudad se va a convertir, no sé, en ciudades como en la Costa Caribe, donde por ejemplo en cerca, en Cartagena, en el mercado, es imposible en plena vía principal transitar y nadie dice nada y uno ve, listo, estamos en crisis, pero la crisis no puede ser excusa para invadir el espacio público y dificultar la vida de los demás. Yo no digo que se les incaute la mercancía o que se los ataque, pero sí que se los ponga a cintura, pero mucho diálogo y poca acción, doctor Arellano. David, sí, digamos que esa es la percepción que muchas personas tienen respecto a la, como tú lo dices, a la gestión que estamos realizando desde la dirección administrativa y en general de la alcaldía, porque digamos que el problema de las carretillas, que todos somos ciudadanos, todos pasamos por el centro de la ciudad, hay puntos muy álgidos donde realmente la situación está muy compleja, muy difícil con ellos, entonces, y donde nosotros tenemos que seguir un debido proceso, o sea, un debido proceso respecto a todos estos trabajadores informales, pueden ser ambulantes, hay algunos que son semistacionarios, estacionarios, entonces, estamos buscando generar ese proceso donde cumplamos nosotros como administración, dándoles a todos estos trabajadores informales la oportunidad o los espacios donde ellos puedan ejercer su labor, pero adicionalmente, si nosotros como administración cumplimos, entonces ellos también tienen que cumplir, y ahí es donde los vamos, donde vamos a empezar a apretar. Entonces, estamos haciendo esa labor, yo sé que pues realmente de la pandemia, no es excusa, no es excusa realmente la pandemia, el COVID-19, toda esta reactivación económica, hay algunas situaciones con plazas de mercado donde no tenemos ahorita, o donde hay muchas situaciones de personas que se me están saliendo de la plaza de mercado a invadir el espacio público, entonces, estamos haciendo eso, pero hay que seguir el debido proceso, no podemos llegar a hacer acciones donde por un salto, digamos, en el proceso, hacerlo muy rápido, o hacerlo sin cumplir esos pasos que lleva, se me pueden caer unas acciones que pueden ir de la mano con un decreto, o sea, con un decreto del alcalde donde ya vamos a apretar a varios sectores de trabajadores informales y obviamente, y trabajadores formales, porque así, digamos, la gente no lo vea, pero hay muchos trabajadores o empresarios formales que también invaden el espacio público a través también de estos vehículos, carretas, carretillas, lo hacen, entonces, tenemos que llegar a todos, a todos, entonces, yo sé que a veces la gente tiene razón en que uno tiene que ser, tiene que buscar acciones de corto, mediano y largo plazo, entonces, ha sido difícil el proceso, nosotros lo veníamos, veníamos trabajándolo desde marzo del otro año, o sea, hace un año, lastimosamente llegó la pandemia, se nos atrasó, se nos aplazó todo, entonces, yo creo que ya, yo creo que ya, como te digo, estamos cumpliendo un proceso con ellos, estamos cumpliendo un proceso, vamos a empezar a terminar ese proceso de diálogo, de diálogo, o sea, para ir ya a la acción, o sea, ya empezar a decir, bueno, les vamos a dar estos espacios para cumplir, entonces, a ustedes, ahora a ustedes, cumplan, entonces, y ya eso va a ir, va a ir, va a ir soportado con un decreto del alcalde, y entonces, ahí ya vamos, vamos a ver el centro de la ciudad diferente, entonces, a la gente decirles, sí, no es, no es decir que no estamos trabajando, sino que estamos buscando que ese proceso se cumpla, para entonces, también, tener ya las bases, las bases completamente legales y funcionales, para entonces, empezar a apretar y empezar a, 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 a empezar a apretar a todos estos sectores de trabajadores informales que hoy están en el centro de la ciudad de la vida, entonces, estamos en eso y creo que vamos, vamos, vamos bien, y ya, y ya, yo creo que en un corto plazo ya vamos, vamos, vamos con el alcalde a generar este, este, esta herramienta para empezar a, 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 a controlar a todos estos trabajadores informales que están hoy en carretillas, bugis, y bueno, todos estos vehículos de tracción humana.